Este buenos días por acompañarnos y apoyarnos a este gran evento donde estamos invitando a una cena show que se va a celebrar este 18 de septiembre en el Casino Club de Leones a beneficio de todas aquellas gentes que tienen problemas de audición los invitamos a todos ustedes, sobre todo a las mujeres estamos invitando a todas las mujeres para festejar un aniversario más de mi vida donde todo lo que se recaude en esa comida show es a beneficio de los niños con problemas de oído del Comité del Club de Leones están invitados todas las señoras que se queden a disfrutar este fin de semana reinosa los invitamos para que hagan esta gran labor, que toquen su corazón y que nos apoyen a esta gran causa que varios empresarios nos están apoyando un abrazo a todas estas personas que siguen creyendo en nosotros y esperemos nunca poder defraudarlos gracias y los esperamos este sábado de 3 a 6 de la tarde en el Club de Leones ¿Y otras personas que tienen ahí a donde se pueden comunicar? ¿Algún número? ¿Se pueden comunicar? ¿Tienen algún número de teléfono o algo así? Sí, se pueden comunicar al 925-0002 y al 923-59-00 sabemos que este fin de semana es semana de vacaciones para aquellas personas que les lleguen invitados a su casa y los quieran invitar, sobre todo a las mujeres estamos invitando a las mujeres para que nos hablen y reservarles su propia mesa si no quieren convivir en otras mesas ellas pueden formar grupos de amigas nada más que nos hablen al 925-0002 y al 923-59-00 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!